Andreita, cariño, que acabo de leer un comentario tuyo muy triste. No te sientas culpable, mi amor. Si eso ya se pasó, tú no tenías la culpa para nada. Tú no sabías nada de lo que me había pasado, cariño. No creo que te encuentres así, mujer. Tú sabes que te quiero con todo mi corazón. Quizás ayer yo también me puse un poquito bruta contigo, perdóname. Pero es que no me di cuenta que es que en ese momento no caí en la cuenta que tú no sabías nada. Fue que me puse muy nerviosa y muy mal. Tú a veces también, yo qué sé, si es callada igual estaría mejor y más guapa, ¿no? Pero jamás, jamás quiero que te sientas triste, jamás. Me puedes preguntar todo lo que tú quieras, como me preguntan los demás. Pero si tú sabes que yo te quiero, que eres mi amiguita, no te sientas así, por favor. Porque si te sientes así me vas a hundir a mí. Me vas a hacer sentir amargada, mal, culpable. Por favor, quiero que se te pase. Todo lo de ayer, olvídalo, deséchalo, ya está más que pasado. Pero si ya has visto cómo te mando los vídeos, que soy súper cariñosa contigo. Tú crees que si no me importaras te iba a escribir, me iba a molestar en mandarte un vídeo, unos mensajes por vídeo. Por favor, cariño, olvídalo, por favor. No quiero verte mal. Eso es lo último que quiero verte así. Yo quiero verte bien, feliz, vital. Por favor, no estés así, por favor, que me pones muy triste y me rompes el alma, por favor. Venga, Andreita, anda, anímate un poquito, ¿sí? Que no estoy enfadada contigo, en serio. Que yo soy la misma de siempre. Lo que pasa es que habrá veces que igual me veas un poquito deprimida, pero no ha nada que ver contigo. Eso es parte de mi carácter, lo que me haya pasado. O de, no sé, alguna cosa que haya visto, que no me haya gustado. Son muchas circunstantes, pero nada que ver contigo, de verdad. Si tú no tienes la culpa de nada, no quiero la vida, que no vas a decirme que te sientes culpable de una cosa que además es que tú ignorabas por completo de mi vida. Yo este vídeo ahora, es que vamos, en cuanto lo he leído, he dejado lo que estaba haciendo para mandarte uno. ¿Por qué? Porque sé que en ese momento me necesitas, necesitabas estas palabras. Así como tres veces yo necesito de vosotras palabras alentadoras, yo sé que me necesitabas estas palabras. Y aquí las tienes, con todo cariño. Pues tú sabéis que en cuanto me mandáis algún mensaje, me mandáis algún comentario, yo enseguida, si puedo, es casi, casi, casi vuelta de correo. Como me decía ayer una amiga, si es que nos escribe en cuanto le escribimos los comentarios. Es que yo soy así, sobre todo ahora el tuyo, que te veo que estás desesperada, que estás mal, que estás triste. Olvídalo, por favor. Quiero que estés bien, quiero que seas feliz, quiero que me preguntes todo lo que tú quieras. Entonces así yo con el corazón te voy a contestar, cariño. Pero por favor, no te desborones, ahora no, por favor, ahora no. No me hagas sentir mal. Porque tú sabes que si yo te veo triste a ti o a cualquier persona que sabes que quiero, a cualquier amigo mío, no puedo. Es una de las cosas que ya sabes que valoro mucho la amistad, demasiado. Estás más que perdonada, además no hay nada que perdonar. ¿Qué estoy diciendo yo también? Ayer me pasé yo también contigo, no debí de ponerme así de bruta. A veces, no sé, ya te digo que calladita, joder, estoy mucho mejor, adelanto más estando calladita, que haciendo daño a la gente que quiero. Pero tú ves como yo también soy un desastre y soy torpe hasta decir basta. Andreita, por favor, anímate y quiero que pienses que está todo bien, perfecto. Y yo estoy muy contenta contigo, que te quiero con todo mi corazón. Por favor, no te desmorones, ¿vale? Te lo pido yo, con todo mi cariño, con todo mi amor. Si te tendría aquí, mi amor, te daría un abrazo y te diría que no, que estás más que olvidado el asunto, que te quiero. Pero ahora, así, entre las cámaras es muy frío. Yo sé que ahora en estos momentos si te abrazaría, te diría, amiga mía, te quiero. Cuenta conmigo siempre para todo. Sería distinto, ¿verdad? Pero no puedo hacerlo hasta que te conozca en persona. Si algún día llegara a conocerte en persona, ten por seguro que esta vasquita te va a dar un abrazo y te va a decir, mi niña, vales todo el oro del mundo y más. Porque es que vales. Es que vales. Eres un amante en bruto y quizás hay que pulir. Pues, como a mí me decían también mucha gente, ¿no? Pero muy poco, muy poco, porque eres un tesoro para mí. Te quiero. Quiero que no lo olvides que te quiero. Andreita, te quiero. No estés mal, por favor. No estés mal que me estoy poniendo muy triste. Quiero que estés feliz. Quiero que, mira, yo no sé las amigas que tendrás, pero aquí cuentas con una. Cuentas con una amiga incondicional para todo y tú lo sabes muy bien. Por todo lo que haces por mí. Porque yo soy así. Yo quiero a mi gente, a mis amigos. No quiero verte mal. Por favor, te lo pido de corazón. Sé que te animarás porque te lo pido yo, ¿verdad? Y sabes que te quiero de verdad. Gracias.